Tuve una reunión importante, la verdad que el ofrecimiento fue insuficiente en base a lo que nosotros venimos solicitando, que es equiparar lo que fue el IPC principalmente de enero, que se había trasladado a la reunión que habíamos tenido el 5 de febrero para el día de hoy, justamente sabiendo lo que dio el IPC, que fue en el 20,6, tuvimos un ofrecimiento del gobierno, del sector empresario, que fue insuficiente, vuelvo a decir, hicimos en este acuerdo de negociación y de diálogo, decidimos pasar todas las partes a un cuarto intermedio para el día martes 11.30, en donde vamos a retomar y esperemos que haya un ofrecimiento que se acerque. Nosotros estamos, vuelvo a decir, en una negociación salarial, en acuerdos, buscando lo mejor para la representación de los trabajadores, que es equiparar la inflación, ojalá que el martes en esta reunión que se lleve adelante, podamos lograr el objetivo.